Esta es la fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. Esta es la fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. Esta es la fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. Esta es la fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. Esta es la fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. Esta es la fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. Esta es la fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. Esta es la fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. La fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. La fiesta, así es que disfrutemos de este día. La fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. La fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. La fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. La fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. La fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. La fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. La fiesta, así es que disfrutemos de este día hermoso de tomar exposición. Sigue te moviendo Pero que mujer El movimiento tiene la mamá Así ya vamos a pasar aquí No importa los años que tengamos No se sugestiona el problema que tengo Porque es una vida hermosa que Dios te da Así es que pasa la vida en el último momento de su vida también En Juan Ría, que en la vida nos tendría Ahora afinaló nuestro presidente Y se sienta nuestro presidente Y damos alegres que todos nos traigan bien en Guatemala Es una fiesta así hermosa este día Guatemala está la fiesta Y la institución policial está ¡Viva! 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 Más arriba de este mar, de esas mis lindos sabios Dicen que el amor, que se quede en un minuto Pero mi hijo, mi hijo, no tengo falta de ganancia Que diga lo que diga, ser el enamorado de ti Pues tú estás junto con yo, yo con tu tía soy un amor Y cosa que yo me da, por tu padre en tu hogar Oye que te llevo dentro de ti, y a lo largo de tu casa Que te llevo en un minuto Más arriba de este mar, de esas mis lindos sabios Más arriba de este mar, de esas mis lindos sabios Más arriba de este mar, de esas mis lindos sabios Más arriba de este mar, de esas mis lindos sabios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!